Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh, na 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 eh Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí y me enamoré Ignora, siento calame a calora, la veo bailando la de gozola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me acalora, la veo bailando la de gozola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh, na 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 eh Baby tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mi De jalarte por el pelo y besarte por el cuello No tengas miedo, quítate la ropa, no paso por paso y pésame la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Ignora, sin tocarla me calora La veo bailando, la dejo sola Quiero hacerla mi señora Ella es encampadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando, la dejo sola Quiero hacerla mi señora Ella es encampadora y cazadora Cerquita de mi, tan sola baby Vamos a pasar como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola, las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me mata pensarte Ignorarte un rato y luego buscarte Quiero amanecer besado No sabes cómo se va a arruinar el momento de la vida Cerquita de mi, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora, sin tocarla me calora La veo bailando, la dejo sola Quiero hacerla mi señora Ella es encampadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando, la dejo sola Quiero hacerla mi señora Ella es encampadora y cazadora Na-na-na-na-eh Na-na-na-oh Na-na-na-eh Na-na-na-eh Dinero Danza Kuduro ¡Luchando al rey! La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso Que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza Que es una locura Morena Réjame un lado Que hay mágica pegado Quiero que Dice Kuduro Balanza Que es una locura Lorena Réjame un lado Que hay mágica pegado Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy